¡Qué bueno que sigue con nosotros señores! 3770-0080 para que se ponga en contacto con nosotros. Ya nos están llegando las frases de no es lo mismo esto que esto, ¿no? O sea, usted participe, llámenos para que se pueda llevar el collar 3770-0080. Pero ha llegado el momento porque en Augusto con Augusto hay momentos serios en la vida también. Y yo me tengo que poner serio, ¿no? Porque ya está con nosotros nuestro doctor de cabecera, nuestro especialista, Ricardo Ponce Villaseñor. Nuestro doctor, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto tenerte como cada jueves que la gente espera esta sección de mitos y realidades que nos fascina porque aclaramos nuestras dudas, nos ayudas a tener una vida más saludable. ¿Por qué? Porque nos haces ir al doctor, nos haces a nosotros mismos explorarnos, nos das conciencia de lo que tenemos que hacer y demás. El día de hoy un tema muy interesante y esto es para todos los caballeros que tienen que poner mucha atención. Usted, caballero, que me está viendo en casa el día de hoy, ponga mucha atención porque el día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades del cáncer de próstata. Así es. Vamos a tratar de aclarar mitos que están muy arraigados en la población general, Augusto. Y aquí estamos tratando de salvar vidas porque realmente si aclaramos estos mitos podemos salvar vidas, Augusto. Así es. Y vámonos con los mitos y realidades. El primer mito, realidad. Dicen que el cáncer de próstata es un problema que solamente da a las personas de la tercera edad. ¿Esto es mito o es realidad? Ok. Esto es un mito. El cáncer de próstata se manifiesta desde los 40 años en adelante. Es más común en la etapa de los 45 hasta los 70 años, Augusto. Esto quiere decir que todos los hombres a partir de los 40 tenemos que visitar al urológo igual que la mujer visita al ginecólogo para que le hagan su papá Nicolau. Estoy viendo en la pantalla. ¿Es un tumor lo que es el cáncer, pues, en la próstata? Sí, claro. La próstata puede crecer hasta que genera células cancerígenas y entonces se comporta de una manera agresiva porque puede invadir la vejiga o hasta los huesos. Se acaba. Se acaba. Vámonos a otro mito o realidad que dice, ¿el cáncer de próstata está relacionado con la actividad sexual? Ese es un mito que no está bien fundado. Muchas personas creen o había la creencia de que si las personas no tienen sexo, les da cáncer de próstata. En este caso, estábamos hablando, decían que los sacerdotes, los que se dedicaban a todo esto, a los padres, que si no tenían sexo, lógicamente les da cáncer de próstata. Esto es una de las personas, ¿no? Eso es un mito. Pero eso es un mito. Sí. Otra cosa también. Una persona que utiliza como método anticonceptivo el coitus interruptus, o sea, que no termina, no eyacula, se sale antes de eyacular para hacer como método anticonceptivo, ¿me expliqué? Sí. Eso da cáncer de próstata. Eso es un mito también. Otras personas que tener sexo en exceso da cáncer de próstata. Eso es un mito también. Lo que no es un mito es, el tener muchas compañeras sexuales en el sexo que generan infecciones puede dar cáncer de próstata, pero por el exceso de infecciones. Ah, ahí está. Eso sí. Usted lo anda de caliente porque realmente eso perjudica. ¿Sí me explico? No, es que hay que decirlo. Eso es una verdad. Hay que ser. Eso no es mito. Hay que tratar de siempre estar fiel con la pareja, de cuidarse mucho y demás, ¿no? Un mito más. Los vegetarianos son las personas que tienen el más bajo índice de cáncer de próstata. ¿A poco? Así es. Órale. Por el exceso de carne. Vámonos con otro mito de realidad que tengo aquí que la gente nos pregunta y demás. ¿El cáncer de próstata siempre dará síntomas detectables? Eso es un mito. El cáncer de próstata no da síntomas y las personas como no tienen síntomas no se checan. No van y se checan. Y me estaba platicando un urólogo el día de ayer que el 80% de sus pacientes con cáncer de próstata ya están en etapa avanzada cuando van con el médico. ¡Wow! ¡Eso es muy triste! Eso es muy triste y le voy a explicar según yo por qué. Porque de repente en esta sociedad en la que vivimos nos sentimos o se sienten muy machos o el machismo. Lógicamente lo que es hacer el estudio... Ese es el siguiente mito. Ajá. Exactamente. El siguiente mito es el cáncer de próstata. El tacto rectal es muy doloroso y además afecta a la masculinidad. Ahí les va. El cáncer rectal es algo a que todos los hombres le tienen miedo. Inclusive he oído, prefiero tener cáncer que me hagan un tacto rectal. ¡Ay! Así es. Así es, Augusto, desgraciadamente. ¡Qué tristeza, eh! La manera de detectar precozmente el cáncer rectal y salvar la vida es con un examen de sangre, Augusto, que se llama antígeno prostático específico y con un tacto digital. El tacto digital no es doloroso y no afecta a la masculinidad, absolutamente. Pero sí puede salvar la vida. Y la gente, Richard, le da miedo, le da pena ir con el urólogo a que les hagan el tacto, pero lo que no saben es que están perdiendo la vida, realmente. Así es. Y todo por una cosa de machismo. Si usted no se quiere, no lo haga. Pero si realmente hay que cuidar y demás, a partir de los 38 o 40 años, uno tiene que empezar a ir con el urólogo. ¿Para qué? Para que le hagan el tacto y para que usted siempre tenga una vida saludable. Por favor, quiérase, cuídese. De eso se trata, amigo, y para eso estamos aquí. Ricardo Ponce Villaseñor, lo pueden encontrar en Facebook, póngale en Facebook, Ricardo Ponce Villaseñor. Ahí lo va a encontrar, le puede preguntar, le puede hacer una llamada, lo que usted guste, en Facebook, Ricardo Ponce Villaseñor. Ricardo, como siempre, temas tan interesantes y para poder y hacer conciencia a todos los caballeros. Así es. Vayan con el doctor. Continuamos con más, que ya llegó Jonathan. Señora, póngase a hacer ejercicio con nosotros para que nos pongamos bien sabrosos y sabrosas. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya sean todos a esta sección de ejercicios. Estamos listos para casi terminar la semana con los mejores ejercicios, los más fáciles y que usted puede hacer en la comodidad de su casa en un espacio muy corto. Por eso el día de hoy vamos a hacer algunas flexiones y ejercicios que nos van a ayudar para la parte abdominal, la parte de los hombros, la parte de los brazos y vamos a hacer un poquito de todo. Así es que vamos a empezar con los ejercicios del día de hoy. El día de hoy vamos a ir al piso. Siempre me gusta hacer los ejercicios en el piso o con una silla porque es un poco más sencillo realizarlos y lo puede hacer entre el espacio que tiene, no sé, de su cama o en el espacio de la sala. Y vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser recargarnos con los antebrazos, puntas aquí, aquí vamos a sostener y aquí estamos haciendo abdomen con este sencillo movimiento. Hacemos aquí, no nos movemos, nos quedamos unos segundos y ya que nos quedamos unos segundos vamos rodillas hacia el frente, vamos a hacer unas pequeñas flexiones de esta manera, espalda siempre recta, hacemos unas flexiones aquí y vamos a hacer una y levantamos. Aquí estamos trabajando brazos y al levantar trabajamos los hombros. Hacemos aquí y levantamos y de estas vamos a hacer al menos 20 repeticiones. Son bastante sencillas, estamos apoyando todo el peso, en este caso en la mano izquierda y levantando la mano derecha para realizar el movimiento del hombro. Cambiamos y vamos a hacer exactamente el mismo movimiento. Lo vamos a hacer aquí, sostenemos, vamos a sostener unos segundos, al menos 10 segundos, sosteniendo, apretando siempre bien el abdomen, los glúteos y la espalda siempre recta. Vamos a la siguiente posición, hacemos aquí una flexión hacia el frente y vamos hacia el lado, hacia el frente y hacia los lados para trabajar los hombros. El siguiente movimiento, vamos a hacer algo similar y vamos a seguir trabajando las mismas partes. Hacemos aquí, apoyamos y del centro vamos a ir hacia arriba. Lo más que podamos subir en puntas, bajamos hasta la posición inicial. Subimos en puntas, bajamos. Lo hacemos rápido o lento, no importa, hay que hacer 10 mínimo. Y ya que terminamos, nos ponemos en la misma posición, pero ahora vamos a hacer flexión, vamos a ir hacia adentro y luego hacia afuera. Hacia adentro y luego hacia afuera, volvemos con flexión. Entonces vamos a hacerlo del otro lado. Hacemos aquí, hacia arriba, volvemos a la posición inicial. Recuerda, aquí hacemos 10. Y en este punto ya debe estar cansada, cansado, porque sí es bastante pesado hacer esto. Hacemos esto. Vamos a la otra posición. Hacemos una flexión hacia adelante, vamos hacia adentro y subimos. Aquí estamos trabajando un poco más los laterales al momento de hacer hacia adentro el movimiento y trabajamos el hombro como quiera. Y así de sencillo, en un espacio muy corto, puede ver que puede realizar estos ejercicios. Así es que recuerde que cualquier duda que tenga, escríbanos en el Facebook, agréganos a las redes sociales o llama a Augusto con Augusto y recuerda que todo se puede. Nosotros tenemos el cincel y somos los escultores de nuestro propio cuerpo. Estamos aquí en su programa favorito. Muchas gracias por continuar con la señal de 8TV. Y hoy, la escuela, clase y estilo, escuela de maquillistas y asesores de imagen, presente para ustedes un tema muy interesante. El tema de la etiqueta social, los buenos modales. Y ustedes dirán, ¿y esa naranja que tiene ahí, Aurelio? Pues bueno, esta naranja que tenemos aquí es para platicar un poquito que cuando se nos antoja alguna naranja, sobre todo en un desayuno, ¿cuántas veces vamos a un buffet? Y un buffet elegante en un hotel de cinco estrellas, que vas con las amigas a desayunar, que vas con la familia. Y se nos antoja la naranja en un lugar, insisto, elegante y empezamos a hacer esto. Con la uña, con la uña que ahorita está muy dura la naranja, por cierto, empezamos a pelar nuestra naranja, sale todo el zumo, le llega el zumo a todas las personas que están a nuestro alrededor y muchas veces hasta se nos hace muy fácil y hasta mordemos la naranja. Pues hoy, aquí en esta sección de etiqueta y buenos modales, vamos a platicar acerca de cómo comernos una naranja de una forma elegante, distinguida, ahora sí con clase y estilo, porque también al comer la fruta, es interesante saber manejar los cubiertos. Tú sabes que al llegar a la mesa, inmediatamente cuando vamos a comer, el primer paso es manejar nuestra servilleta. El anillo lo dejamos del lado izquierdo y vamos a poner en nuestras piernas nuestra servilleta simplemente doblada a la mitad. Recuerda que la servilleta no la vamos a poner aquí en el cuello, de ninguna manera, la vamos a poner en nuestras piernas. Vamos a tomar nuestra naranja, llegamos de el frutero, que normalmente la naranja está en el frutero, o insisto, en un lugar elegante, un desayuno, un bufé de muy buen gusto, se nos puede antojar una naranja. Muchas veces ya está cortada, ya está partida, pero muchas veces no. Claro, esto es para aplicarlo en la mesa con cubiertos, cuando tú te quieras ver muy elegante, además quieras causar muy buena impresión. Vamos a tomar nuestra naranja y con la mano derecha vamos a ir cortando poco a poco, vamos a ir cortando poco a poco nuestra naranja. La parte, digamos, superior de nuestra naranja la vamos a cortar así. Recuerda que sin hacer ruido, al estar manejando los cubiertos no podemos hacer ruido, ni tampoco estar jugando con los mismos. Aquí también vamos a cortar la parte inferior de nuestra naranja despacito. El dedo índice va a colocarse de esta manera. Recuerda que el cubierto nunca se va a tomar propiamente de la parte inferior del cubierto, siempre lo vamos a tomar de la orilla. Recuerda, amiga, recuerda, amigo, que los modales son muy importantes. El tener buena imagen, el tener seguridad en la mesa te va a ayudar a que dejes una buena impresión en cualquier lugar. Que te reciban como te ven, que te despidan como te comportes. Amiga, tú que estás preocupada por la imagen de tus hijas, de tus hijos, en la Escuela Clase y Estilo tenemos por supuesto para ti el mejor curso de etiqueta, personalidad y buenos modales. Tengo de regalo en este momento cinco medias becas para los cursos de personalidad con etiqueta y automaquillaje. Cursos que le ayudarán a tus hijas adolescentes desde los 13 años y no hay límite, señora bonita que te quieres actualizar también en tu imagen, para que existas este curso dándole la importancia que requiere tener buena imagen. Desafortunadamente muchas adolescentes, muchas señoritas están dejando a un lado la forma correcta de sentarse, de colocar sus brazos en la mesa, de manejar los cubiertos, ¿qué es tan importante? ¿Cuántos negocios hoy en día? Las licenciadas hacen comercio internacional, en mercadotecnia, en administración, en derecho, en contaduría, hacen negocios en restaurantes, en desayunos y en comidas. ¿Qué pasa? Si no te sabes comportar en la mesa, vas a dejar mucho que desear. ¿Cuántas veces vamos a una comida, a una cena, a un evento de graduación, a una boda y puede ser hasta una naranja ciertamente en el pozo, una naranja rica, deliciosa? Es importante saber comerla. Tenemos cinco medias becas, el teléfono está en pantalla, el curso va a iniciar ya la próxima semana. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hay que marcar primero 0133 y después el teléfono 3121-0180. Aquí, con mucha delicadeza, voy cortando con mi cuchillo la parte de la cáscara y te puede sonar chistoso. Sin embargo, esto es parte de los libros de etiqueta, por supuesto que sí, el saber manejar nuestros cubiertos, insisto, de una manera adecuada. Tenemos aquí la naranja riquísima, tenemos cinco medias becas ya para finalizar esta sección y aquí entonces sí entra el tenedor para cortar nuestra naranja deliciosa, primero por la mitad. Y también, quien se quiera convertir en asesor de imagen, lo esperamos en clase.